Bueno, el viernes 31 de diciembre voy a hacer un sorteo. Voy a sortear dos ranks de Cuegras. Puede ser el rank que tú quieras. Requisitos para participar, estar suscrito, darle like a este video y comentar en este video. Recuerden, mientras más comentarios tú hagas en este video, tienes más posibilidades. Se lo pongo un ejemplo. Si tú haces un comentario, tienes, por ejemplo, un por ciento de posibilidad de ganar. Pero si haces dos, tienes dos por ciento de posibilidad. O sea, cada vez que tú dupliques tus comentarios, vas duplicando tus probabilidades de ganar. Así que eso. Mientras más comentarios hagas, muchas más posibilidades tienes que ganar. Así que esos son los requisitos. Esto es porque ya hemos tenido 14 suscriptores. También en ese directo, que va a ser el 31 de la tarde. 31 a las 5, puede ser, a las 5 pm. Voy a dejar el link de mi mundo. Y eso. Hasta la próxima.